Doctor Dumolano, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue, cuéntenos. Debe estar oponiendo uso, está en campaña. Hoy estoy con el movimiento de Ciudadanos Reconstruyamos Bogotá para conseguir las firmas y llegar al Alcaldía de Bogotá. Uno de los proyectos sobre los que no estamos de acuerdo. Por eso, pero pregúntele, Felipe, si él sabe que hay protesta contra el Corredor Verde en este momento. Está allí de casualidad, me da la impresión. En un segundo, Néstor, se lo conecto y le preguntamos. Hola, doctor Diego, usted sabe que hay una manifestación contra la alcaldesa Claudia López allí. ¿Usted está de casualidad allí o está promoviendo que no haya Corredor Verde por la Séptima en Bogotá? Néstor, nosotros, desde que fuimos concejales de Bogotá, estuvimos en desacuerdo con el Transmilenio por la Séptima. Por eso hoy acompañamos a los vecinos de la Carrera Séptima, a los comerciantes, a todos aquellos que están particularmente en el tramo de la Siena, la 34. ¿Está con la marcha del petrismo allá usted, mejor dicho? No, esto es una manifestación de ciudadanos. No, no, es una manifestación del petrismo, doctor Molano. No, aquí está, si usted mira que hay gente del Partido Verde. No, 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 allá no hay nadie, doctor Molano. Hay 15 personas esperando bus. Hay gente de todos los partidos. De los cuales son 10 concejales del Partido Verde, representantes del Centro Democrático, representantes del Partido Verde, ciudadanos de Corpo Séptima, los hoteleros, los comerciantes, aquí están todos ellos. Estamos transmitiendo en video. Usted me está hablando como si esto fuera una gran demostración democrática de mucha gente. Allí no hay más de 15, 20 personas, 25 máximo. Hay un grupo representativo, Néstor, que tienen por democracia la posibilidad de expresar su desacuerdo con el Transmilenio por la carrera séptima. No, de acuerdo, lo que me llama la atención es que usted es del Centro Democrático y está allí con los petristas que quieren ordenar el Corredor Verde por la séptima. Nosotros estamos, yo desde cuando fui concejal, hace cuatro años estuve en desacuerdo con el Transmilenio por la séptima y hoy con el movimiento que nosotros iniciamos de recolección de firmas a la alcaldía, que se denomina Reconstruyamos Bogotá, estamos también manifestando nuestro desacuerdo con esta licitación por el Transmilenio por la séptima. Solo un sí o un no, usted me disculpa la premura en la que lo pongo. Si usted fuese alcalde de Bogotá, ¿usted tiene el Corredor Verde por la séptima? Sí. Ok. Gracias, doctor Molano.